Hola, bienvenidos a Dalicia recetas. Vamos a preparar un tronco de navidad de chocolate y turrón. Los ingredientes que necesitamos para el bizcocho son 6 huevos talla L a temperatura ambiente, 120 gramos de azúcar, 120 gramos de harina y una cucharada de extracto de vainilla. Comenzamos batiendo las claras a velocidad alta hasta que cojan cuerpo. Cuando estén semimontadas le añadimos la mitad del azúcar y seguimos batiendo hasta que las claras queden bien firmes. Por otro lado, en un bol aparte batimos un poco las yemas. Le agregamos el resto de azúcar y continuamos batiendo hasta que blanqueen y doblen su tamaño. También le agregamos el extracto de vainilla y batimos para integrarlo. Ahora incorporamos las claras poco a poco a las yemas en varias tandas para no perder el aire que hemos conseguido al batir. Lo hacemos con movimientos suaves y envolventes. Después tamizamos la harina sobre el batido y la integramos con una lengua de repostería con movimientos envolventes para no perder la estructura del bizcocho. Luego en una bandeja de horno previamente forrada con un papel vegetal distribuimos toda la masa con cuidado de no manipularla mucho para que no pierda el aire. La alisamos un poco y la extendemos bien por toda la bandeja. Por último la llevamos al horno precalentado a 180ºC durante 10 minutos. Al estar extendida y ser tan fina se hornea muy rápido. Cuando lo saquemos del horno lo dejamos reposar unos minutos porque si lo manipulamos estando tan caliente podría romperse. Después estando aún caliente lo ponemos sobre un paño de cocina, le retiramos con cuidado el papel vegetal y lo enrollamos con el paño para que al enfriarse adquiera esta forma. Así será más fácil cuando lo rellenemos doblarlo sin que se rompa y que quede con forma de tronco. Mientras preparamos un almíbar para bañar el bizcocho y necesitamos 100 gramos de azúcar, 100 ml de agua y 2 cucharadas de ron. Ponemos todos los ingredientes en un cazo a fuego medio. Lo calentamos hasta que el azúcar se disuelva y esperamos a que hierva un par de minutos. Después lo dejamos que se enfríe un poco y ya lo tendremos listo. Continuamos con la preparación del relleno de nata y turrón y para ello necesitamos 400 ml de nata líquida para montar, 100 ml de la misma nata aparte, 250 gramos de turrón blando, 50 gramos de azúcar glas, 50 ml de leche entera y 6 gramos de gelatina neutra o grenetina. Comenzamos hidratando la gelatina con la leche. Mientras batimos la nata que debe contener un 35% de materia grasa o más y tiene que estar muy fría igual que el recipiente y las varillas que estemos utilizando. Cuando esté semi montada y haya cogido cuerpo le añadimos el azúcar glas y batimos para que se disuelva en la nata. Cuando la gelatina esté hidratada la calentamos unos segundos en el microondas y la removemos para que se disuelva en la leche. La vertemos poco a poco sobre la nata para que no se baje y continuamos batiendo hasta terminar de montarla. Sabremos que está lista cuando al pasar las varillas se formen unas ondas muy pronunciadas. En ese momento debemos dejar de batir ya que si sobre batimos la nata esta podría cortarse. La reservamos en la nevera mientras preparamos la pasta de turrón. En un recipiente ponemos el turrón troceado, le vertemos la nata líquida que teníamos aparte y lo batimos con la batidora hasta conseguir una pasta. Añadimos esta pasta de turrón a la nata montada y batimos para conseguir un delicioso relleno de nata de turrón. Desenrollamos el bizcocho con cuidado y lo bañamos con el almíbar que habíamos preparado anteriormente empapándolo bien. Luego introducimos la nata de turrón en una manga pastelera y vamos rellenando el bizcocho. Si no tienes manga también lo puedes rellenar con una cuchara. Debemos dejar un lateral del bizcocho sin rellenar para que al enrollarlo no se salga el relleno. Luego lo doblamos despacio sin apretar mucho. Lo envolvemos con el paño y lo llevamos a refrigerar a la nevera durante media hora para que quede más firme antes de cortarlo. Mientras preparamos la cobertura de chocolate y para ello necesitamos 200 ml de nata líquida para montar, 200 gramos de chocolate negro de cobertura y 50 gramos de mantequilla sin sal. Ponemos la nata en un cazo a fuego medio. Cuando comience a hervir la vertemos sobre el chocolate y lo dejamos reposar un minuto. Después batimos para que el chocolate se disuelva en la nata. Una vez hundido el chocolate agregamos la mantequilla y batimos para incorporarla a la mezcla. Después lo cubrimos con papel film bien pegado a la ganache para que no cree ninguna película. Lo dejamos que enfríe a temperatura ambiente. Cortamos unas rodajas finas a los extremos del bizcocho para dejar unas caras más bonitas. Luego cortamos dos trozos en diagonal que nos servirán para la decoración del tronco. Después untamos un poco de ganache a uno de los trozos y lo pegamos a un lado del bizcocho. Hacemos lo mismo con el otro trozo pero este lo pegamos en la parte superior. Ahora cubrimos el tronco con el resto de cobertura. No hace falta que quede liso ya que queda mejor con un aire rústico. A continuación con un palillo dibujamos unos circulitos para crear los nudos tan característicos de la madera. También pasaremos un tenedor por toda la superficie dibujando líneas para darle un aspecto más real. Por último podemos ponerle unas hojitas de menta y unas frambuesas para terminar con la decoración. Con esta receta tan navideña quiero desearte unas felices fiestas con tu familia y amigos y un próspero año nuevo lleno de felicidad y salud. Espero que te haya gustado, si es así te animo a darle a me gusta y a que te suscribas a mi canal. Hasta pronto, gracias.